Ok, nos vamos a equipar el Showshin y a lo que vienen no les hago largo el video. Se vienen al arsenal, nos vamos a la parte de gestos, van a cambiar un gesto, algo que no muchos hacemos aquí en Warframe, vamos a cambiar un gesto, el de nuestra preferencia o que no nos guste, nos venimos hasta abajo de los gestos y aquí está el Showshin. Funcionamos, nos lo ponemos. Un dato curioso, cuando se equipe en el Showshin en sus gestos, va a cambiar la cámara hacia la espalda del frente, hacia la espalda del Warframe. Y listo. Y así de sencillo ya tiene el Showshin equipado. Asegúrense de haberlo comprado antes. Chao, chao.